¿Qué es la castaña? Tenemos que el castaño es una frondosa, que es una especie de crecimiento lento, hay un error en la presentación, que tiene un gran desarrollo en grosor, que tiene ejemplares muy longevos, tiene hojas simples y alternas, se da sobre todo en suelos ácidos, por eso decía antes lo de la trufa. Que la trufa blanca sí que podemos dar, se da en nuestras zonas, la trufa negra es más de zonas limítrofes que son más calizas, que pueden tener de alguna manera cal. Pero sí es verdad que también en Salamanca, quizás haciendo un análisis de suelos en determinadas zonas, podemos llegar también a tener un cultivo de trufa, no se ha tenido en cuenta para este curso, pero bueno, podéis acceder, yo creo, Laura, a los cursos de otras provincias donde se está hablando de trufa. Entonces, el castaño yo entiendo que es un árbol muy interesante para las zonas que son aptas para el árbol. En las órdenes de plantaciones productivas, hay unos mapas de potencialidad, que son unos mapas donde realmente te dicen las zonas donde son aptas las plantaciones para lo que tú quieres poner. Entonces, es interesante que dentro de esas ayudas se revisen esos mapas porque es imprescindible, claro, que tu zona sea apta o sea potencial para el producto. En este caso, el castaño, pues es que tiene una función económica, social, cultural y medioambiental muy interesante, tanto a nivel particular del propio propietario como para la comarca y el ayuntamiento o la zona donde se desarrolle ese producto. Porque realmente, asociado a la castaña, pues van otro tipo de productos forestales y al final esto es sacar la multifuncionalidad que nosotros decimos de nuestros montes. Que realmente un monte no tenemos que mirar solo un producto, sino tenemos que mirar sus posibilidades económicas en su conjunto y el castaño es totalmente apto para esta multifuncionalidad económica. Tenemos la miel, tenemos las setas y también, por ejemplo, pues la madera, ¿no? O sea, que por una parte tienes la castaña, pero la madera del castaño, pues también es muy valorada en el mercado y es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras cuentas, ¿no? Antes de valorar nuestra futura producción. La castaña, bueno, es el fruto que entiendo que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Que se encuentra protegida por esta cubierta, que su maduración es progresiva, ¿no? Y que con el paso del tiempo su recolección se ha transformado desde la recolección manual a la mecanizada, ¿no? Pues pasa un poco igual que en el caso del piñonero y que es un poco lo que os voy a incidir, ¿no? Si vosotros queréis apostar, o una zona quiere apostar por el castaño, yo creo que tiene que unirse, ¿eh? Que unirse y que hacer esa apuesta no un propietario solo, sino con ayuda de unos cuantos propietarios, con ayuda de las diputaciones, ¿no? Que sé que están en ello y que se convierta en un proyecto comarcal, porque realmente así es como puede tener el futuro. Porque al final todo aprovechamiento que conlleve una recogida de un fruto, pues conlleva sus costes asociados. Y eso, si se organiza de manera colectiva, igual que la comercialización, pues realmente eso puede ser mucho más atractivo y puede ser un polo de desarrollo muy importante para nuestro medio rural, ¿eh? En nuestra provincia, por ejemplo, en este caso de Salamanca. Tenemos que saber que los tratamientos para la castaña, pues son similares, ¿no? Al del piñonero, nosotros tenemos que preparar el terreno, tenemos que hacer unas podas, quizás en algún caso fertilizaciones, materias orgánicas, incorporar, ¿no? Materia orgánica al suelo y luego para las labores, pues lo primordial o lo mejor sería que tuviera acceso a la maquinaria. Realmente si no tiene acceso a la maquinaria, pues realmente no sería una plantación de castaño orientada quizás a fruto, se podría orientar a madera en todo caso si se quisiera hacer, ¿no? En este caso, es lo que os comento, ¿no? El precio de la castaña es muy variable y entonces para apostar por una plantación de castaño de fruto, tenemos que saber que esto lo vamos a tener que tener en cuenta en nuestra productividad. Que no todos los años, evidentemente, hay el mismo fruto, que existen una serie de intermediarios, que hay falta de unión entre los productores, o sea, que al final, como productor, si tú te vas a incorporar a la producción de la castaña, tendrías que informarte también cómo se está organizando esa producción, cómo es ese grado de transformación del producto, cómo va a ser tu destino de ese producto y la calidad de tu fruto. Para eso es fundamental, el primer paso es fundamental, tanto en la castaña como en el piñonero, la calidad de tu planta. O sea, el primer paso para hacer cualquier plantación, me da igual también el regenerado de la dehesa, o sea, tú tienes que asegurarte que tu planta es la mejor posible, porque si no, luego todo va a ser problemas, porque puede haber problemas que ya vengan de vivero, problemas que ya vengan de la propia planta, enfermedades, sobre todo en el caso del castaño es fundamental, hay enfermedades que pueden provenir directamente del vivero, entonces ahí sí que os digo que hay que tener muchísimo cuidado. Y esto es en lo que yo haría mayor inciso. ¿Por qué en el vierzo se está convirtiendo la castaña en un producto estrella? ¿Por qué tiene beneficio? ¿Por qué al final vemos que en el vierzo se están desarrollando productos locales con éxito? Pues porque se están desarrollando paralelamente marcas de garantía y se están organizando a los productores. La marca de garantía de la castaña del vierzo es fundamental. Sé que en Salamanca se está creando la mesa de la castaña y eso es el primer paso para que cualquier producción tenga sentido, para que cualquier plantación y cualquier productor apueste por un producto forestal. Crear un ecosistema, crear una organización de la producción, que al final es en lo que estamos hablando. Entonces, en el vierzo ¿qué han hecho? Pues han hecho una marca de garantía, ¿no? Una figura de calidad que protege a las castañas en esa zona y que en el mercado, pues al final se puede encontrar en diversos formatos. También es verdad que allí se transforma esa castaña. La venden como castaña natural, la venden como castaña seca, como harina de castaña, como pasta, como castañas cocidas naturales. Todos los años hacen una feria alrededor de la castaña y que, bueno, pues realmente vemos que realmente la castaña en el vierzo pues es un producto de éxito, ¿no? Un producto más dentro de la producción. Se puede equiparar a cualquier producción agraria, ¿no? Esta marca de garantía ampara seis empresas del vierzo y comprende las 19.000 hectáreas del vierzo. Y bajo su sello se certifican 200.000 kilogramos de castaña anual. Este año ha sido baja la climatología y los productos también han sido malos. Hemos tenido por medio toda la crisis del COVID y, bueno, pues no ha sido un año excepcional para la castaña. Pero realmente yo creo que sí que es un producto por el que se podría apostar a futuro, ¿eh? Las plagas también hay que saberlo, ¿no? Que la castaña está afectada también de ciertas plagas en el fruto, por ejemplo, como podéis ver ahí por esa larva tardía o por el gorgojo de la castaña pero que, bueno, que en un momento dado se pueden tratar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!